Sin duda uno de los símbolos más ricos, más poderosos, más potentes, que llaman más la atención que tiene un carácter muy atractivo para muchas personas, aquellas que nos gusta el misterio es la que dice relación con el simbolismo del Grial El Grial que es este recipiente que es una especie de vaso que según algunos de piedra, según otros de metal que algunos dicen que fue tallado por la esmeralda que constituía la corona lucifer y que pasó según algunos por los templarios, según otros por los cátaros posiblemente hasta los nacionalsocialistas que también lo buscaban sin duda como Torrán y Himmler alude a muchas cosas que desde el punto de vista simbólico son realmente interesantes mucho más a veces que la misma perspectiva histórica que nos habla de que sería en el fondo el Santo Grial la sangre real, una sangre real que vendría de la dinastía de Jesús hasta, y posiblemente mucho antes estaba David, pero que en el fondo conectaría a la monarquía judía de alguna manera con las monarquías europeas, especialmente merovingia Esta es una de las hipótesis que tiene cierto aspecto histórico pero por otro lado está la perspectiva del mito, que es justamente la que al menos a mí me interesa más la perspectiva del símbolo y el Grial en ese sentido aluce a una serie de elementos que tienen que ver con la trascendencia que tienen que ver con la caballería caballería en el sentido de las órdenes de caballería que eran justamente algunas de las que protegían a este Grial si recordamos todo el ciclo artúrico, si recordamos la figura de Pérsifal, entre otros donde aparece justamente el Grial Bueno, he realizado un video para las personas que están en las membresías las personas que participan de estos videos exclusivos donde doy una serie de información desde el mito, desde el símbolo pero también con algunos revestimientos históricos en torno al Grial así que si quieren verla pueden participar de estas membresías como les señalé y donde van a hallar, aparte de este video sobre lo que significa lo que es el símbolo del Grial donde mencionábamos justamente Autorran donde vemos las perspectivas clásicas como las de René Nelly sobre los cátaros donde hablamos de Monsegur donde hablamos de René Guenocha, Bonola 6, Julio Cébola pero además de este video hay una cantidad bastante grande de videos a los cuales pueden acceder si participas en el fondo como miembro de este canal Muchas gracias y nos vemos en un próximo video